La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Gracias a todos por estar con nosotros. Estamos en un encuentro con la ciencia. Este programa que se dedica a promover la ciencia y la tecnología en el Perú, y por qué no, en el mundo. Nosotros estamos en este momento con nuestro amigo Felipe Roel Montellanos. Que llegó a ser gerente de las tecnologías de la información y la comunicación en el Banco Central de Reserva, esta institución prestigiosa que se caracteriza por involucrar, contratar, nombrar, etc. A personalidades por su capacidad, por su conocimiento. La famosa meritocracia en el más alto nivel de excelencia. De modo que estamos hablando con un personaje talentoso. Gracias, estimado Felipe, por estar con nosotros en este modesto programa. Muchas gracias a ti, Modesto. Vale la redundancia con tu nombre. Bueno, como ya acostumbramos en este programa, a las personalidades que han tenido éxito en la vida, y como ejemplo para la juventud queremos saber un poco cómo llegaste a este puesto tan importante, pero no solamente en la vida universitaria, sino desde tu niñez, desde tu chiquititud. Por eso la primera pregunta, antes de hacerte preguntas sobre la uni, es ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres cuando eras niño? ¿Y en qué escuelita estudiaste? ¿A colegio? A ver, cuéntanos, estimado Felipe. ¿Cómo no? Yo nací en la ciudad de Lima, para ser más exacto, en la clínica Menzón Santé, que queda a la espalda del actual Palacio de Justicia. Mis padres fueron Alejandro Rodel Fernández, una persona que se desempeñó mucho en el campo de los negocios y tuvo ocasión de ser representante en el país, siendo senador, hacia el año en que yo nacía, más o menos. Mi mamá era Olga Montellanos Escudero, una persona, ambos de Lima, muy activa, de una salud impresionante realmente. Este, chiquita, de tamaño, pero grande, de empuje y de corazón, un ejemplo realmente. Este, ambos tenían familiares en Ancash, ¿no? En Pomabamba y en el caso de mi mamá y en el caso de mi padre, de Huaraz. Entonces, yo estudié en una, en toda mi primaria, en la parte del colegio Nazareno, que era cerca donde yo vivía, cerca al límite de Breña, con este pueblo libre, ¿no? Y mi secundaria en un colegio nacional, ¿no? En aquel entonces, este, un colegio al que concursé y, bueno, por esas cosas curiosas, no llegué a ingresar a lo que buscaba en Guadalupe, sino que ingresé a un anexo, después me ofrecieron entrar a Guadalupe y ahí yo dije, no, me quedo acá porque, por algo ya me he hecho amigos y estamos, este, creciendo en la enseñanza, ¿no? Había muy buenos profesores realmente. Esa es más o menos, de manera sucinta, mi vida inicial, después postulé a la URI, ¿no? Ahora, ¿cómo es que tú te preparaste a la URI, ingresaste en primer intento, segundo, tercero? ¿Cómo fue? ¿Y en qué año ingresaste a la URI? Yo soy de la promoción 73, o sea, ya pasamos, este, nuestras bodas de oro, las hemos pasado, el año pasado hubo una celebración, este, creo que la primera vez que se hizo en la URI, de celebrar las bodas de oro, yo ingresé la segunda vez, la primera vez, la verdad, me quedé por muy poco, el equivalente a una pregunta y media, más o menos, pero yo, la verdad, creo que fue mejor, porque no estuve tan bien preparado. Bueno, en la segunda ya fue bastante más ordenado mi ingreso, y, este, sí logré la, eh, entrar a la universidad, este, en una, en una buena ubicación, ¿no? Pero, la especialidad que ingresé era más que nada, lo que había mucha intención en ese entonces era electrónica, mecánica eléctrica, algo así por decirlo, mi especialidad era la electrónica, pero, en el interior surgió, pues, la creación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, o sea, recién se formó la carrera de Ingeniería de Sistemas, y, postulé, eh, logré ingresar, me acuerdo, todavía, las, los comentarios con amigos, que me decían, oye, pero, ¿a qué te metes a Ingeniería de Sistemas? Si, mira, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, tienes productos, este, tangibles, ¿no? Sólidos, los tocas, ahí están, ahí está la, la especialidad, pero Ingeniería de Sistemas, este, no es nada, me dice, y la verdad, este era un poco más difícil, este, como se llama, comentarlo, o, o justificarlo desde un punto de vista tangible, ¿no? Después, bueno, ya es clara la, la presencia y el desarrollo de la Ingeniería de Sistemas, este, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, ¿no? Pero entonces, en esa época, la Ingeniería de Sistemas era más, este, se veía, ¿no?, como temas de, de computación. Mira, la verdad, quizás, eh, tiene una, un, una parte de cierto, ¿no? Eh, bueno, se veía, digo, ¿no?, pero no es, pues, es. Sí, efectivamente, y te comento qué es lo que pasó, ¿no? O sea, en, en la UNI también, eh, ya existía, por ese entonces, pero estaba recién creado lo que era el, la ayudantía al centro de cómputo de la Universidad de Ingeniería. Entonces, varios colegas ingresaron ahí y, efectivamente, ahondaron sus conocimientos sobre desarrollo de sistemas, desarrollo de aplicaciones, eh, muchos de ellos, este, se formaron con, con la solidaridad que desarrollaba en ese entonces, este, la, eh, la compañía IBM del Perú, ¿no? Que en ese entonces era lo que más... Los muchachos, los muchachos eran demandados para trabajar para la IBM, los daban cursos en, eh, en este girón, en Guzmán Blanco, me acuerdo. Así es, así es, efectivamente, sí, sí. Muchos de ellos, profesionales destacados, eh, incursionaron en ese campo y se ahondó quizás más el, 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 ese campo que no existía propiamente en ninguna universidad, en el que se acogieron profesionales tanto de Ingeniería Industrial, de la misma Ingeniería de Sistemas en el que yo estudié, y otras carreras, ¿no? Mecánica, me parece que también, este, en función de qué, de que se formó, en un curso que era el Fortran, se vio por conveniente en la universidad dictarlo en todas las especialidades, prácticamente, que habían. Y eso generó esta vocación y este desarrollo en este campo inicial. Pero en la Ingeniería de Sistemas, realmente, lo que se ve es, este, una aproximación que no es exactamente el desarrollo de software, sino que se ubica más en el campo de poder analizar sistemas, ¿no? Hacer análisis integral de sistemas y mediante las diversas técnicas que se tienen poder hasta encontrar esquemas de solución, ¿no? O sea, es unir una serie de especialidades quizás bajo una idea de integración y buscar desde ese punto de vista estas, estas soluciones, ¿no? Dime, en tu, tú dijiste que ingresaste el año 76? 73. 76. 3, 3, 73. Ah, perdón, 73. Sí. Eh, ¿conociste a Carlos Durán? Carlos Durán... Ahora empresario en computadoras, hace computadora, bueno, en fin, ya... Por supuesto, sí, 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 mucha amistad con Carlitos, una excelente persona, un excelente profesional, pues, este, dirigió, pues, la, unos años la Cámara de Comercio de Lima. Presidente de la Cámara, y ahora está en una Cámara Nacional, siempre muy activo, Carlos. Bueno, pero en fin, es un detalle. Entonces, ¿cuál fue tu tesis? ¿Sobre qué fue tu tesis de ingeniero? Bueno, mi tesis fue orientada a lo que eran los sistemas de información geográfica, que es un tema que realmente me gusta, y creo que el país debería de profundizarlo. Los sistemas de información geográfica, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, hacen una aproximación de los mapas geográficos, digamos, y sobre esa lo utiliza como un elemento más de una base de datos. De tal manera que a ese punto de información geográfica, tú puedes atribuirle una serie de planos. Puedes tener, por ejemplo, el plano de lluvias durante el año, calidad de suelo, tipo de cultivos que pueden ser beneficiosos para ese suelo, del sol, bueno, una serie de elementos de datos que pueden ser ubicados geográficamente, pero asociados a una base de datos. Yo pienso que en un país como el nuestro, utilizar esto como para hacer una cartera de proyectos de inversión, por ejemplo, de diverso tipo, y animar esta inversión en esa naturaleza podría ser una cosa muy interesante. Y además, otra de las cosas que me parece importante en función de eso, es este, hace años atrás, se desarrolló acá en el país algo que se llama el mapa de la pobreza del país. Una cosa que es importante y que diría que es paralelo a esto, y si es cierto, es este, para fines de asistencia, es importante este mapa de la pobreza, creo que sería importante desarrollar el mapa de la riqueza, para saber en dónde es posible crecer en el país. O sea, con una naturaleza tan variada como la que tenemos, creo que nos podría dar resultados importantes. Muy bien, perfecto. Y en tu promoción, ¿quiénes son los notables que el Perú se reconoce actualmente? Bueno, hay diversas personas. La promoción nuestra tuvo una característica. Como fuimos muchos, el resultado de un traslado de especialidad, las primeras promociones, que son los primeros de ingeniería de sistemas en el Perú, todos éramos amigos, tres o cuatro promociones, en que éramos muchos amigos. De la primera promoción, por ejemplo, Aldo Canales, empresario, que ha desarrollado también productos de software, soluciones de software, y sigue vigente, es una persona muy inteligente, que está vigente como empresario. Tenemos a Julio González, otra persona también que tiene su empresa, que está desarrollando un emprendimiento muy interesante. Él lo que está buscando es mejorar las condiciones de las cosechas que tienen los productores de la agricultura. Entonces, se ha desarrollado un software, un sistema que permite que haya la conexión entre los que quieren comprar los productos de la chácara, por decir, y que ofrecen su producto, una especie de subasta, para que puedan mejorar los costos, digamos, a los cuales colocan sus productos, los que cultivan la tierra. Después tenemos a Isela Saavedra, que está en Estados Unidos, es una profesional también de primera. Luego, Soledad Valera, Pedro del Barco, que también trabaja para acá en el Perú, para una empresa canadiense. Bueno, la verdad es amplio, me estoy olvidando seguramente de muchos de mis amigos. Normalmente estamos en una, en un grupo en el que somos alrededor de 70 personas, que están, bueno, en diversos puntos, están en Europa, están, algunos de ellos están haciendo, empresas han hecho en China. A ver si, a ver si me pasas la, los teléfonos para entrevistarlos a los extranjeros, entre comillas. Ah, claro que sí, 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 te voy a pasar. La verdad que hay variedad de conocimiento que han desarrollado a lo largo de la pandemia. Ahora, dime que había, en tu promoción, había un contingente provinciano, ¿cuál era la relación con ellos? Porque a veces son culturas diferentes, ¿no? Comenzando por los arequipeños especiales. Sí. Bueno, bueno, sí, yo, ahorita tengo en mente, por ejemplo, un amigo que, que radica en, en Chimbote, ¿no? José Lavallén, el trans, él también ha, ha desarrollado, él llegó a, a tener el cargo de, gerente de, el área financiera en lo que era así del Perú. Tenemos a un muy buen amigo, este, Nilton Pérez, de Trujillo. Bueno, la verdad, la memoria me, me es, este, traicionera en este momento, pero sí hay mucha gente de, de provincias, que se integró con sus costumbres, y sus canciones, sobre todo, cuando a veces, este, nos reunimos, en el que nos, nos, nos atrajo mucho a, a cohesionar y desarrollar más esa, esa amistad, ¿no? Pero la verdad que sí, porque. Había gente de, de diversos tratos sociales, en esa época, ¿no? Por supuesto, sí, a eso me, a eso me refería, o sea, en la, en la UNI, una de las características saltantes, de repente, es que tenías, este, gente de diversas procedencias, este, geográficas en el Perú, y de distintas posiciones económicas, también, pero que se, nos integramos, y nos, este, y se desarrolló una sana amistad, este, sin que eso sea ningún obvio, y sin ninguna condición, ¿no? Ahí los privilegiados, eran los que vivían en la residencia universitaria, tenían todos, jardines de, parecía una residencia palaciega. Sí, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Tenían, este, este, muy, muy buenas, este, para poder, este, vivir en su estancia acá, en la que postulaban, y, este, y a la vez, este, también, este, manifestar su, mantener sus costumbres, y sus tradiciones, este, con mucha amistad, con mucho cariño, ¿no? Muy bien, ahora, vamos a ver, cómo es que ingresaste al Banco Central de Reserva, dicen que ahí, es muy difícil la, la admisión, en tu época, ¿era también así de complicado? Realmente, creo que sí, o sea, fue un, un examen, no fue una cosa muy, muy rápida, había un, un compás de espera, era una institución, la verdad, con una, con una formalidad, y un reconocimiento, muy grande, y uno sí se sentía un poco atemonizado, ¿no? Por una postulación de esta naturaleza. Bueno, pasadas las pruebas y todo, y pasó un tiempo, realmente, pasó un tiempo que, que toman en analizar, y todas estas cosas, este, logré ingresar, este, para ver, este, proyectos de, de importancia, ¿no? Como cambio de plataforma, analizar un poco, si están yendo por el mejor camino, o en base a los conocimientos, o en base a las realidades, que había en ese entonces, eh, habían algunas recomendaciones, que podían, este, mantenerse, o cambiarse, ¿no? Ahora dime, una cosa, este, tienes tú, la función, que has, cómo subiste, la carrera, en el Banco Central, de Reserva, comenzaste, en qué nivel, con qué cargo, y cómo llegaste, a gerente. Como te decía yo, en este caso fue, no fue un caso específico, como el que estás mencionando, eh, y yo ingresé para poder analizar, una necesidad en la institución, de ver, este, cuál era la plataforma, más, este, más conveniente, ahí ahora adelante, ¿no? Entonces, así fue mi, mi, mi concurso, mi postulación, y posteriormente, se abrió, por esas cosas del destino, se abrió la, la posición, en la que, eh, felizmente me presenté, ¿no? Y fui, considerado, ¿no? Entonces, en el caso, no, no fue una evolución, en los años, sino que fue, al haber analizado, una problemática, concreta, bajo esas condiciones, fue darle la continuidad, en la, en la, en la gerencia, de tecnología, de información, en ese entonces, la gerencia, de sistemas, ¿no? Ahora, la, los sistemas, han, evolucionado, más bien, revolucionado, muy rápidamente, las tecnologías, son nuevas, tuviste problemas, adaptarte, mucho esfuerzo, mucho estudio, sí, la verdad que sí, la verdad que hubo, yo diría, que la suerte que hubo, es que había un equipo, de primera, también, ya, este, conocedor, de, de todas estas técnicas, que existían, ¿no? Lo que nosotros hicimos, fue, un análisis, de, de procesos, primero, para identificar, cuáles eran las áreas, más importantes, y si es que estaban, atendiendo o no, a una, a un sistema integrado, para poder hacer, análisis conjunto, de la información, que se generaba, para, cada ámbito, de la institución, y si las plataformas, que se tenían, eran las más aconsejables, entonces, en función de eso, en ese entonces, estaba muy, muy fuerte, la presencia, de los sistemas, este, mainframe, si bien es cierto, era una solución, válida, para lo que se llevó, adelante, en, en el banco, este, ya existía, la presencia sólida, de algunas, soluciones, de arquitectura abierta, con sistemas, llamados, plataformas, de arquitectura abierta, o UNIX, entonces, este, resultado de este análisis, se dio la conclusión, que más o menos, un 30%, de las cosas, que se tenían, eran, este, digamos, una prioridad, de tenerlos, bajo una plataforma, como la que se, se usaba en ese entonces, de los mainframes, que te menciono, ¿no? Pero, el resto, y sobre todo, la proyección, del, del 70% restante, respondía más bien, a una positiva, de sistemas, de arquitectura abierta, ¿qué es lo que sucede? Que en ese entonces, surgen una serie de herramientas, para poder simular, estos ambientes, de arquitectura, mainframe, dentro, de soluciones, de arquitectura abierta, donde se, se averigua, se evalúa, su funcionamiento, en diversos países, del mundo, sobre todo, en Inglaterra, y, y se ve por conveniente, adoptar una solución, de este tipo, ¿no? Hubo un periodo, de migración, que la cosa, no fue fácil, fue un esfuerzo importante, pero, el profundo conocimiento, que tenía la gente, ya, ya formada, en el Banco Central, este, facilitó las cosas, para lograr, este, un éxito, ¿no? Que fue reconocido, tanto acá, como a niveles, internacionales, y, somos de los pocos casos, en que, en Sudamérica, incluso, se hizo una, un cambio, de esta plataforma, sin ningún inconveniente, felizmente, Después ya se ha seguido, profundizando, en esta plataforma, y actualmente, pues la gente, que está al frente, de la gerencia, este, lo viene haciendo, estupendamente bien, y con, muy buenos resultados, y ahora sí, las cosas, pues, con una serie, de herramientas, novedosas, este, que todos los días, nos sorprenden, y que nos llenan, de satisfacciones, sobre todo, los que permanecen ahí, todos, profesionales, y personas, a calidad, realmente. Tú, la gente, que trabajó contigo, proviene de diversas, universidades, trabajaban, ¿no? Dirías tú, ¿qué universidad, de la que está mejor preparada, en estos campos, de la computación, de los sistemas, más chispa, más, digamos, mosca? Bueno, yo pienso que, muy destacados, y que están presentes, en la, en la gerencia actual, gente, de la Universidad de Ingeniería, de San Marcos, de la Universidad de Lima, la Católica, de las personas, que estoy recordando, en este momento, ¿no? Alrededor de 70, 80 personas, cuando yo tenía, todavía la gerencia, hace pocos meses, y, bueno, después ya han ido entrando, de algunas, este, universidades más recientes, este, cuyo nombre, no, no tengo memoria, en este momento, ¿no? Pero, las fuerzas, que yo siempre he visto, presentes, con mucha, capacidad, con mucha calidad, son de estas universidades, que te menciono, ¿no? San Marcos, la Uni, este, Universidad de Lima, y la Universidad Católica, ¿no? Muy bien, ahora, eh, ¿qué le recomendarías, a los jóvenes universitarios, y a los colegiales también, para escoger, la carrera, que tú, has desarrollado, en la que te ha desempeñado, ¿qué les aconsejarías, para, digamos, ser lo más eficientes, y lo más útil, es al país, porque, la mayoría, en estos tiempos, se quiere ir al extranjero, digo, ¿no? Sí, es una cosa, que se ve con, con preocupación, o sea, yo lo que, a ver, lo que les recomendaría, es, bueno, mucho esfuerzo personal, o sea, que, que el esfuerzo personal, este, tengan presente, que siempre va a rendir, sus frutos, eh, y pienso también, que tengan, este, mucho cariño, por el país, el Perú, es un país, que tiene, vastos recursos, y tiene unas capacidades, este, inigualables, a nivel mundial, para poder, todavía, hacer una serie de trabajos, en que la ingeniería, ¿no? en que la ingeniería, es un aporte fundamental, para que en función de ese ingenio, que, que nos, nos obliga a desarrollar, la, las carreras en ingeniería, podamos, este, ampliar el crecimiento, y la, el crecimiento económico, y personal, este, de todo, ¿no? este, lo otro es, la importancia, que va teniendo cada vez más, lo que se llama habilidades blandas, o sea, el, el poder interactuar, y trabajar, con personas, este, de diversos caracteres, de diversas, este, condiciones, de diversos tipos, de conocimiento, y poder facilitar, en función de esas, habilidades blandas, la, la integración, ¿no? Muchas veces, este, tú puedes tener un, un problema grande, si no logras que las personas se integren, o, o, respeten los puntos de vista del resto, para poderlos asimilar, y analizar adecuadamente, este, no, no logras resultados, este, adecuados, ¿no? Entonces, yo creo que en función de eso, es, este, cada vez más, va a ser una condición indispensable, para los diversos profesionales, que se forman en el país, ¿no? Dime, y, ¿qué es lo que, digamos, viendo, tu experiencia de vida, ¿qué es lo que hubieras hecho mejor en tu juventud, si te, digamos, yo debía hacer eso, para obtener tal cosa, o mejorar, qué sé yo, ¿has pensado alguna vez eso? En tu vida, también como consejo para los jóvenes, ¿no? ¿Qué te, no te hubiera gustado ir al extranjero? Algo, que, sientes que te faltó hacer. Bueno, sí, quizás eso, lo que mencionas, haber, este, optado por una, alguna alternativa en el extranjero, eh, pero te soy sincero, o sea, si a la carrera se refiriera, yo diría, si se me presentan 50 veces, este, volvería a repetir la carrera de ingeniería de sistemas, quizás con menos temor del que tuve que enfrentar, este, en la decisión inicial, ¿no? Porque sí, habían ciertas cosas cuando tomé esa decisión, que eran como para dudar. Claro, ahora, como dicen, después de la guerra, todos son generales, ¿no? Pero, sí, una muy buena elección, porque la electrónica, pues, en esta, en este país, donde no hay empresas que hacen innovación, no hay nuevos dispositivos, no, se hacen cosas nuevas, la mayoría de las electrónicas que conozco, se dedican, pues, a, a, mantener equipos, importar, exportar, en fin, mientras que la parte de computación, de sistemas, es cada vez más necesario, ¿no? Entonces, de modo que hiciste una buena elección, atinaste bien, en tu carrera. Debo reconocer que tuve un poco de suerte también, porque no, 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 no había tanta claridad, pero, pero tus padres, cuando se enteraron, eh, que ibas a esa carrera, se dijeron, ¿qué cosa es eso? ¿No? ¿Se pusieron un poco temerosos? Bueno, para serte sincero, en el caso de mis padres, él, lo que quería es que yo me formara en el ámbito, castrense, así, ya me imaginaba, ya me imaginaba, caray, este, bueno, tú sabes que los militares, pues, eh, policías también, están muy bien, este, se jubilan, y tienen cédula viva, trabajan hasta los 55 años, 60 años, algo así, después 40 años, recibiendo un sueldo, como si estuviesen, trabajando, en plena actividad, de modo que tu papá de repente tenía sus razones, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Conociste algún militar de tu generación que tiene ese privilegio? Sí, sí, tengo varios amigos, este, de las Fuerzas Armadas, bueno, la verdad, yo logré hacer una amistad muy grande con, con amigos de la Fuerza Aérea, institucional a la que, respeto y admiro mucho, eh, también amigos del barrio, en, 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 en el Ejército, y en la Marina, también, este, muchos, este, amigos, ¿no? A los jubilados, a los jubilados no les va, a los jubilados militares no les va mal, pues, obviamente. No, no, de verdad que no, de verdad que no. Pero, los profesores universitarios de la UNI, cuando salen, pues, caray, salen con 900 soles de, de jubilación, ahí, Julio Kuroigua, que fue uno de los grandes científicos, tú seguramente lo conociste, uno de los 100 mejores del mundo, en cierto año, salía con un sueldo, que realmente es para llorar, Walter Alba, un gran arqueólogo, igual recibe 800 soles, me parece, creo que el país, de todas maneras, debe cambiar de prioridades un poco, porque, de lo contrario, los talentos, como tú sabes muy bien, se van, ¿no? Se van del país, ¿no crees? Es muy lamentable, yo, me estás haciendo acordar, es un amigo cuyo nombre, el mejor sueldo. pero, digamos, las responsabilidades del Estado, porque si no nos prioriza, simplemente se van, no, no, no es que sean antipatriotas, ¿no? Entonces, ¿quién va a vivir con ese sueldo? Cuando, en mi generación, cuando regresamos, la UNI, por ejemplo, pagaba 100 dólares, simplemente la gente volvió corriendo por donde vino, ¿no? Caray, bueno. Claro. No, la verdad es, es lamentable esa situación que tú mencionas, hay investidores como... Yo te pregunto eso, porque tú estás postulando, me parece, un buen candidato para el Colegio de Ingenieros del Perú, y ¿cuál sería tu propuesta para impulsar la ingeniería de alto nivel en nuestro país? Mira, yo pienso que ahí, en lo que me puede enterar en estos años, me he unido a un colectivo que se llama Ingesit, Ingenieros para la Ciencia y la Tecnología. Siento un alejamiento, la verdad que veo, al principio con grado, veo las construcciones interesantes que hay en el Colegio de Ingenieros, en la parte departamental, ahí en el Porpresco, la verdad, una obra muy simpática, en cuanto a arquitectura, y veo que se está emprendiendo también otro frente de inversiones, en infraestructura, edificaciones modernas, ahí en el Colegio de Ingenieros Internacional, en la Avenida Arequipa. Sin embargo, cuando trato de ver la cercanía que puede haber en esas inversiones, con lo que es el resultado de los colegios y al país, no la encuentro, y creo que es necesario, urgente, hacer algún cambio. la cosa no necesariamente es enseñar las horas, día de infraestructura arquitectónica, cuando tienes salones o construcciones vacías, y de repente, han podido realizarse una mejor inversión en pro de los ingenieros, y en pro del desarrollo de esta canalización de soluciones ante la tecnología moderna que requiere el país. O sea, yo no tengo ninguna duda de que los ingenieros, igual que los científicos, como tú, como esto, deberían de tener un campo privilegiado para poder hacer crecer al país. O sea, no ser una cuestión de medida personal, sino un punto de encuentro para el bien nacional. O sea, tenemos tantas cosas por hacer, que no sé, yo particularmente he visto lo que estoy dándome cuenta, no hubiera invertido en esas construcciones, sino hubiera invertido más en la parte del conocimiento de la gente, y lo que el país necesita. O sea, no necesitamos tener grandes edificios para nuestro colegio de ingenieros, que estén vacíos, sino necesitamos soluciones que el país necesita, o sea, crecer en el conocimiento de la gente, en la mente de la gente. Efectivamente, estimado Felipe, en el año 1978, murió Mao Zedong, que tenía ideas raras, pero en fin, entró Deng Xiaoping y dijo, señores, de ahora en adelante, ciencia y tecnología para China, y verán cómo seremos dentro de algunas décadas. Se enviaron a gente al extranjero, y ahora están, tienen el mayor PBI, los chinos, venden de todo, prácticamente están arrasando con el mercado ahí, los alemanes se quejan, los norteamericanos ponen las barreras aranciarías, como cualquier país subdesarrollado, en fin, eso gracias a la ciencia y la tecnología, efectivamente, si es que el Perú tiene esa política sostenida, por lo menos dos décadas, vamos a cambiar, de lo contrario, estamos mal, me da mucha pena, que nuestro gobernante no comprendan esto, y en lugar de crear un ministerio de ciencia y tecnología, dice, crean un ministerio de infraestructura, más cemento, más fierro, más, eso ya pasó, eso es del siglo XIX, ni siquiera del XX, se necesita inversión, en conocimiento, en ciencia y tecnología, Bill Gates, Bill Gates no tenía nada, ni una mina, ni una tierra, igual Steve Jobs, en fin, hay tantos ejemplos, que muestran, que invertir, en el talento humano, en la ciencia, en el conocimiento, pues va a tener un futuro, tanto la familia, pero el país también, un futuro prometedor, creo que estamos en onda, estimado Felipe, ¿qué opinas tú, de estas, de esta pequeña disertación? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, mira, incluso lo que, en lo que tú refieres, se produjo un cambio importante, efectivamente, en la China, y la inversión que hacen ellos, en poder tener gente presente, en las mejores universidades del mundo, en donde lo que ya está sucediendo, es que hay un cambio, antes en las principales universidades del mundo, pues los primeros puestos, eran los mismos, los naturales de esos países, llámese Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo, pero ahora esa situación, está cambiando, muchos de estos primeros lugares, lo están teniendo gente, de la China, de la India, de Latinoamérica, en general, ¿no? Y eso revela un camino, en el que deberíamos aprovechar, más que nunca, de poder, ese cambio de conocimiento, que se está presentando, en el mundo, deberíamos aprovecharlo, y como país, invertir, invertir, porque necesitamos buenos profesionales, acá los recursos existen, pero no hay que ser, pues, egoísta, en decir, este, como el perro del hortelano, no te dejo invertir acá, porque, por este camino, no debe de estar, sino crecer, crecer en diversos frentes, ¿cómo es posible que un país, como el nuestro, no tenga industrias? O sea, han sido retiradas, totalmente las industrias, y pienso que hay, hay necesidad, de, clarificar eso, y darnos cuenta, podemos ser un país, con muchísimo crecimiento, así que nos emprendemos, a tomar las riendas, de las cosas, y llevar soluciones, sinceramente, profesionales, hacia adelante, y no por, a veces, este, intereses mezquinos, ¿no? Perfecto, estimado Felipe, ha sido un placer, convencer contigo, vamos a seguir, tomando este tema, de la ciencia y tecnología, y pues, ojalá, que los ingenieros, comprendan, porque algunos, tampoco están, muy de acuerdo, pero comprendan, que la ciencia y tecnología, es súper importante, para el país, para la familia, para las personas, y seguiremos conversando, sobre esos temas, estimado Felipe, un mensaje, por favor, a tus colegas, los ingenieros, y a los científicos, por supuesto. Bueno, solamente, que, en el caso, de estas elecciones, en el que me estoy, me están postulando, para el caso, para el cargo, de cargo nacional, este, que no, no seremos, ni somos, más de lo mismo, queremos un cambio, importante, basado, en la ciencia, y tecnología, que pueden llevar, adelante, los ingenieros, y por supuesto, todas las personas, formadas como tú, o esto, yo creo que, el país, requiere, de estos conocimientos, para poder crecer, al nivel que, que le corresponde, realmente, y no debería de nadie, podernos impedir, esa realidad, y ese éxito, que se tendría, para el país entero, y para todos los, nuestros hijos, y nuestros, nuestros, nuestros familiares, una, una necesidad, de atender, ¿no? Bueno, fue, Felipe, Roel, Montellanos, de, próximamente, va a participar, en las secciones, de, colegio de ingenieros, esperemos, que tenga éxito, puesto que necesitamos, ciencia y tecnología, un gran, un gran ingeniero, con una historia, que lo llevó, a ser, gerente de, tecnología, la información, y la comunicación, en el Banco Central, de Reserva, y ahora está, compitiendo, para el decanato, nacional, del Colegio Nacional, de Ingenieros, gracias, estimado Roel, y con nosotros será, hasta, un próximo encuentro, con la ciencia. Muchas gracias, a esto, felicidades, gracias. La ciencia, es el futuro, sin ciencia, no hay futuro.